Mátalo, no mate, ya que a la mierda a todos, que los mate a todos, no Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugador Crítico Estamos en el cuarto capítulo de la última temporada de Juego de Tronos El anterior fue histórico, así que pendejos, pendejos, ya quedan pocos capítulos y se acaba Y se acaba la monetización Ya, ya, tranquilo Así que antes de empezar con el video, quiero hacerles recordar que para que puedan recibir todo, perdón todo mi contenido Solamente deben suscribirse al canal y activar la campanita, así de fácil van a ser los primeros Y ahora quiero mandar saludos a mis muy pero muy requete pendejos amigos de YouTube, Facebook y Tui, Tui, Twitter pendejos A Yendy Rojas, ruego a todos los dioses que Sansa y Tyrion terminen juntos Diablo, sí que harían una pareja sumamente poderosa, inteligente y poderosa Y a Gabriela Suárez, yo aún no supero lo de Lady Morbun Yo todavía creo que va a ser una de las cosas que no voy a poder superar Lady Osita, eh Le he tenido que poner más iluminación en edición al capítulo Wow Mamen, tío Eso es, siempre fue un start Siempre lo fue Ellos fueron los escudos Voy a bajarle un poco de volumen Lord Comandante And now his watch has ended Diablo, Lady Osita Cuánta cantidad de muertos Ya que más sufres daño, es que perdió, perdió bastante Perdió bastante Gendry Se lo dijo John O quien John no sabe mantener un secreto O quien se lo dijo Ya Gendry Baratheon Bravo Bravo, perro, bravo Porque eso es lo que te ha hecho Para el Lord Gendry Baratheon Sir Davos Por Gendry Por Gendry Por Alistar, la heroína Miércoles Turmu Turmu es el personaje Un rey Uy Esos celos Le hacen daño Le enloquecen Ux Qué incómodo Súper, súper incómodo La cagaste Quédate con él Quédate con Toru Tiene buen cocorito No Ay Dios Ay Dios Su corazón Su corazón Quédate con él Quédate con él Quédate con él Entendí la referencia No 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 se lo va a pedir Ojo No 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 Otro Otro Con el corazón Roto Bueno Bueno Al menos Al menos Estos iban a Preferí a Tormund Preferí a Tormund Diablo Caballero Ok Es un beso muy extraño No es nada sexy Vamos, vamos John Cógete a tu tía Cógete a tu ¿Ah? Ya se dio cuenta O sea, no, no, no puede No puede Es su tía Diablo Wow Dani 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 ¿La están volviendo loca O está loca? Una de las dos Diablos Diablos Siento que Dani Va a matar a John Va a ordenar matar a John En algún punto Si es que lo desobedece Ah Ah Esas dos se van a matar Con las miradas Con más volumen Si Sin miedo Di que rueda Abusan a Bran Todavía Bran ya no tiene Ya no tiene ni siquiera Abuso Ya murió Rey de la noche Es como el puto Google Bran ahora Yo no confío en Sansa No mames No se le diría a Sansa Ni fregando Um ¿Y ese? Ya, ya Eso es pasarse de lanza Que infeliz Y le hace caso a la loca esa Bueno, no hay nadie en Highgarden Así que está bien Un poquito más volumen Va a morir Va a morir Ese pendejo Sí, sí Lo dejaría Lo dije Ahora solamente Queda Cersei Dios Se lo va a decir Esta pendeja Está jodido ya Ghost Se nos va a dormir Llevas el norte Dentro Embarazada Ese Samwell Es un loquillo Pero miren todo gordo Pero está impotente El gordo Adiós Adiós Te queremos Te queremos Solamente ellos dos quedaron Vamos Corre por Ghost Corre por Ghost Corre por Ghost Corre por él No Pobre Ghost Pobrecito Miren como está Ya se lo contó el enano Y ahora lo sabe El chismoso este Listo Ya todo el mundo lo sabe Este pendejo Le va a contar a todos La caga Sansa La caga Aunque es inteligente Pero la caga Todo el mundo ya sabe Ya que No 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 jodan No no Mátalo No mate Ya que A la mierda A todos Que lo mate A todos No 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 Pero no 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 Hijo De Así Nada más Perder a un Drago Así Nada más No Corre Corre El mar El mar El mar Se hubiera caído El chismoso ese Yo Yo sabía Que esto No iba a terminar bien Que nuestro hijo Reinará sobre todo Le está haciendo La que le hizo A su exesposo Dios Dios que arpía Como se hace odiar Es buena Dando Hijos a Ay no Todo Todo se fue Todo se fue al demonio Pobre Dani O sea Su dragón Luego su mejor amiga Y No sé Pero el pelado No confío en él Al Que Dios Amo la plática De estos dos Es como Filosofía y política Pura Estos Este mierda Es un traidor Deberían quemarlo O sea Tyrion Debería juntarle a Dani Si Dani Dani va a quemar todo Y tiene mi respeto Por eso El tiene que ir A matar a su hermana Un poquito más de volumen No puedo El ostruo de Brienne Otra que le rompieron Le rompieron el corazón ¿Qué pasa con este episodio? A todos le rompen el corazón Acá La van a matar No hay forma Es Cersei 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 Va a hacer algo Diabólico En esto Erenano ya está cabreado Está cansado De todo esto Diabó Qué mirada Sí O sea Ya está harto De toda esta mierda Te lo ruego Pero ahí está No significa que tu bebé Tiene que morir O sea Cómo Ok Esto es incómodo El otro Cuánto odio En esa mirada Claro Ahí está atrás El pendejo ese ¿Por qué no se das cuenta Que no es su hijo? ¡Ah la mierda! ¡Qué zorra que es! Tracarys Tracarys Mátalos 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 Destruye todo Mata a la perra No listo Que lo queme todo Y esa pendeja sonríe Ya sí Si está encabronada No lo va a quemar todo Próximo capítulo Ya Ella Ella ya está Ya para quemarlo todo Exacto O sea Ya llegó a su límite Yo También llegó yo Es que los perdió todo Los perdió todo Todos sus amigos Están muriendo Game of Thrones Diablo Qué episodio Miren Yo estaba esperando Un capítulo Que sea como que Digamos que después Un capítulo Súper épico Lleno de acción Como el anterior Este iba a ser Un poco más tranquilo Donde la trama Iba a fluir más Pero no esperaba Que iba a haber Este tipo de muertes Es que lo del dragón Fue tan Tan random O sea Dani estaba con el dragón Volando Todo normal Y listo Mataron al puto dragón De Jon Porque ya prácticamente Era de Jon Jon era el que lo montaba Y lo de Melisandre En el momento Que supe Que estaba capturada Por Cersei Yo dije ya Ella va a morir Es que Cersei No perdona Y si comparamos A Cersei Con el rey de la noche Obviamente Cersei Tiene mucho más carisma Porque es un personaje Más diabólico Y ha tenido Más tiempo en pantalla Durante estas temporadas Así que yo entiendo Que ella sea La villana final A vencer Aunque como Estos juegos de tronos Evidentemente Creo que va a haber Uno que otro Digamos Personaje Que va a tratar De Bueno Que su personalidad Va a cambiar En este caso Sus intenciones A lo largo Que quedan Estos dos capítulos Porque quedan dos capítulos Y no sabemos Que coño Va a pasar Lo único Que si sabemos Es que Dany Es tan cabronada Y lo va a quemar Todo Y como no hacerlo Seamos sinceros Dany Es la que más Ha perdido En esta guerra Ha perdido A su Fiel compañero Su guardaespaldas A su mejor amiga Dos hijos A la She Y es jodido Porque ni siquiera Ya la respetan O sea Ven a John Como el verdadero rey Y a ella La están dejando De lado O sea Dany Está perdiendo Prácticamente todo Incluso sus consejeros Ya piensan En traicionarla Está sola La pendeja Muy sola Creo yo Que si Dany Hubiera ido Con todo Desde un principio O sea Atacar King's Landing Nada de esto Hubiera pasado Si Va a matar Gente inocente Probablemente Porque Cersei Los está poniendo Como escudo Pero esperando Una y otra vez Va a seguir Perdiendo más Su fuerza Y esto ha pasado Ya a lo largo De estas dos temporadas Así que A la chingada Dany tiene todo Mi apoyo Que se los chingue A todos Porque maldita sea Melisandre Era tan jodidamente Hermosa Y sobre la parte De Sansa Revelando este secreto Yo creo que Cuando habló Con el perro Quedó bien claro Que Sansa Había aprendido Bastante de Ransi Y en especial De Lidelfinger Así que Lo que yo siento Es que Sansa Se lo dijo Eso a Tyrion No porque estaba Mal del corazón Realmente ella Lo hizo Como manipulable Creo yo Que Sansa Es la que Mejor está jugando El juego de tronos Actualmente Y esto es lo que me gusta De este capítulo Porque Como que siento Que está retomando A la esencia De lo que fue La primera temporada Quiere decir Traiciones Secretos Un montón Un montón de Dejaditas A lo que era El juego de tronos Que nos explicó Cersei En la primera temporada Y para mí Sansa Lo está jugando Muy pero muy bien Porque incluso Mandó a Jaime Ahí por Cersei Porque yo siento Que Jaime Va a matar A su hermana O sea Se deshizo de Lannister Así de fácil Sansa Diablo señorita Así que Yo a este capítulo Porque hay muchísimas cosas De que hablar Yo le voy a poner Sus 5 estrellas De épico Continúa con esta intensidad Continúa con estas muertes Yo pensé que este capítulo Iba a ser como una especie De descanso Para los dos últimos Pero no pendejos Continúa con esta Fucking intensidad Parece O sea Todo está al nivel De una película Eso sí Hubiera querido ver Un momento De Ghost Con John Pero Pensándolo bien Lo entiendo Si John hubiera ido Lo hubiera acariciado Probablemente Ghost Lo iba a seguir Y no queremos que Ghost Muera Porque pobrecito Ha sufrido mucho Pero maldición John John tiene el corazón Muy frío John hubiera aguantado Hubiera ido a abrazar A ese pequeño lobito Porque el lobito Necesita amor Dos capítulos Dos capítulos Que van a valer Cada pinche segundo Era pena Así que pendejos No se olviden Darles un manito Arriba al video Comentar que es lo que piensan Sobre este capítulo De Juego de Tronos Sientes que es el mejor Sientes que es el peor De la temporada Te gustó como mataron Al dragón Porque a mi en lo personal Me pareció muy random O sea Sobrevivió Al Rey de la Noche Solo para morir De esa forma Y piensas que Varys Ese pinche pelado Está traicionando a Dani Porque Algo Algo No me late bien En esto O sea No, no, no sé Hay algo que no me late bien Con el pelado ahora Y quién crees Que al final Tome el trono de hierro Y tampoco te olvides Compartir Este video toditas Pero toditas Tus redes sociales Soy Juan de Orcriticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos Cada vez que veo Esa cara de Dani Es para meme Pero de verdad Lo va a quemar todo Lo va a quemar todo No. No. Gracias.